y sabemos que tenemos 90 minutos para ganar el partido nada lo vamos a hacer a los 10 minutos o a los 5 tenemos 95 minutos para poder luchar por una clasificación y valoremos hasta el final y hoy el match total puede haber llevado o no? no, el equipo no, hoy no lo tengo no porque venimos de jugar el otro día lo dije antes del partido, hoy no lo puedo confirmar porque obviamente venimos de jugar el sábado tenemos algunas cuestiones que resolver y lo resolvemos mañana y lo que puede traer del juego pasado contra el Palmeiras para la velocidad del equipo? sí, tratar de, sobre todo, el control del juego nuestro va a pasar si no le permitimos a los grandes centrales de Palmeiras controlar el juego, ahí vamos estar bien pero después será... será... la carta será pasar los primeros 15 minutos de ese lugar en el partido para poder después jugar con tranquilidad el resto del partido en el 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 partido